¡Hey! ¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal Kili Estúpidos Yo soy el Tito Hili y hoy os traigo un pedazo de vídeo Bueno, el segundo vídeo del día Que está muy pero que muy bien Y vas a saber lo que van a meter en el siguiente DLC Si no te has enterado todavía, pues hoy te lo traigo Gente, antes de empezar quiero decirte Unas cuantas cosas, la primera es que antes He subido un vídeo de cómo ganar Dinero gracias a Rostar y gracias a mi Así que pásate, es muy pero que muy fácil No tienes que hacer nada, sino solo ver el vídeo Y ya está, y nada Lo dicho, a ver si pueden llegar en este vídeo menos de 24 horas a 1300 likes Si queréis más tarjeta de tiburón en vídeo Ya que últimamente las estoy quitando, ya que no veo Mucho apoyo y demás, pues las estoy quitando Pero si quieres más tarjeta de tiburón, en el vídeo de antes Vas a ver cómo las pido y demás Y vas a saber que es todo real Y nada, si quieres más tarjeta de tiburón, a ver si podemos llegar En menos de 24 horas a 1300 likes Y no se te olvide comentar Tenjele, así que gente Dicho esto, empezamos Con el vídeo Muy bien gente Como ya sabéis, mañana, bueno dentro de una solita Ya se va a activar el nuevo DLC ¿Cómo se llama? Es un nombre muy raro Que no he sabido pronunciar nunca Pero vamos, es un nuevo DLC DLC de avionetas Que está muy, pero que es muy guapo Y quiero que veáis Y compartáis conmigo Ya que quiero compartir este momento Tan especial y tan bonito Con todos vosotros Ya que a mí me gusta volar Y que metan un DLC volador Pues la verdad que viene bastante bien Pero bueno, dejándonos de tonterías Vamos a ver que meten el nuevo DLC Y nada, espero que os guste este vídeo Y nada, a ver que van a meter estos chicos de Rockstar Vamos allá Muy bien gente, la primera imagen que os traigo es una avioneta Quiero que os fijéis en la parte delantera Ya que sí, es bastante guapa La verdad que esta avioneta va a costar lo suyo Ya que los aviones suelen costar bastante caro Como sabéis el Lusor Vale 10 millones Lógicamente porque es de oro Pero el normal no sé cuánto es Un millón con algo Y es bastante caro Ya bueno, no es caro Porque hay coches también que valen lo mismo Pero bueno, más o menos estamos igual Parecido entre avionetas y coches Más o menos van a valer lo mismo Pero como veis la imagen es preciosa El agua así por detrás y demás Pero creo que os fijéis la parte delantera abajo Tiene como un puntito negro Y creo que eso es una metralleta Y la verdad que si eso es una metralleta Pues va a estar muy pepino Este DLC me recuerda un poco Como a las guerras de aviones y demás No sé, ahora os veréis más imágenes que entenderéis Vale, la siguiente imagen es el avión Que me ha flipado mazo ¿Por qué? ¿Por qué dices eso? ¿Cómo va a volar este avión? Si tiene la hélice de adelante para arriba Si esto lo han creado mal ¿Cómo va a volar este avión? Es que ahí me explique cómo va a volar este avión Está muy guapo La verdad que este avión Va a ser el más lento seguramente Porque a ver, un avión tiene una forma aerodinámica Yo no es que haya estudiado muchos aviones Pero vamos, tiene una forma aerodinámica De que tiene que ir todo con guarda Si tú a un avión le pones una cosa así Es que se va a patar Es que eso no vuela Es que eso, ¿cómo va a volar? Bueno, vamos a hablar del avión Tiene cuatro hélices Como vais a poder observar Que se vean De momento tiene cuatro hélices Tiene una metralleta atrás En la parte trasera Tiene una metralleta No sé para cuántas personas será este avión Imagino que para cuatro o así Y lo dicho, es que yo no sé cómo este avión va a poder volar Tiene también a picos así Que se dan metralletas Creo, vale, creo, creo que este avión No me hagáis mucho caso Pero creo que este avión Creo que me acabo de dar cuenta Lo que viene siendo la hélice de adelante Las cuatro hélices de adelante Creo que se pueden poner así Nosotros me estoy viendo así Y también se giran así ¿Vale? Seguramente sea así Porque es que si no, un avión así no puede volar Y es que no puede volar Y como veis, los puntitos esos Creo que son metralletas Es decir, los puntitos que están al lado de las hélices Son metralletas, ¿vale? También tiene para misiles Como estáis viendo Pero vamos, que seguramente Eso que está así Se ponga así Porque si no, no vuela Es decir, eso se pondrá así Para subir para arriba Como el Hydra Y luego, pues se pondrá así Aquí, explicando a mi manera Luego se pondrá así Para volar para adelante Porque es que si no, no vuela Pero vamos, que el avión está muy guapo Valdrá lo suyo, sí, eso sí Pero está muy, pero que ve guapo El siguiente avión que os traigo Es el avión que a mí más me ha gustado Particularmente No solo por la foto Sino porque este seguramente Sea el más rápido de todos O sea, a mí me gusta la velocidad Como veis ¿Cómo sabéis que este va a correr? Solo por el efecto Que le han puesto la imagen De que no se ve nada por el fondo Quiere decir que este avión Va a ir muy, pero que es muy rápido Lo que no sé es Cómo van a ir los personajes del GTA Adentro Si es que parece que no entran Solo entran en el segundo avión Que os he enseñado En este no parece que entran Pero bueno ¿Qué os trae este avión? Pues como podemos observar A simple vista Nos traen metralletas Por el lado derecho E izquierdo Son los metralletas así Y creo que también Nos traen misiles Como estáis viendo No sé si traerá turbo Imagino que sí Es hablar de más Yo solo os hablo De lo que nos está Dando la imagen Y a continuación Ni van a dejar de meter coches Y como estáis viendo Van a meter otro coche Este coche Va a estar muy, pero que muy guapo Sobre todo a mí me gusta Lo que vienen siendo Los tubos de escape Y la luz Las luces traseras Porque no podemos ver Más de ese vehículo Pero vamos Que va a estar muy, pero que muy Pepito Siguiente avión Este avión Es el que más me va a gustar Y el que más me voy a divertir Sí, estoy diciendo Que todos me van a gustar Pero es que todos molan Es decir que no Este es el avión Con el que más me voy a divertir Porque va lanzando Misiles O bombitas De esas No sé cómo se llaman Imagino que se llamarán misiles Yo es que esto Entiendo poco Vale, yo os hablo De lo que veo Van a lanzar misiles Así para abajo Como la segunda guerra mundial Y uff Va a estar muy Pero que muy Pepito Este avión Nos vamos a divertir mucho Nada más salga El DLC Intentará hacer un directo Y vamos a comprar todo Y vamos a probar todo Y nos echaremos Unas cuentas de risas El siguiente vehículo Pues es este Un nuevo caza Como vamos a poder observar El Ah, que pone los nombres V65 No os he dicho ningún nombre Pero vamos Que ahora mismo Os estoy enseñando Los vehículos El D V65 Motolog Flu Flying Ya empiezo a hablar en inglés Aquí os traigo Pues El pedazo Avión El nuevo caza La nueva bestia De De los aviones Y si este es el último avión Que nos ha presentado Rostar Oficialmente Vale Todo lo que veáis Que nos hayan sacado Y demás En vídeos Y demás No quiero decir Que son falsos Vale Pero hay gente Que no lo dice Y son mod No es que ellos Tengan una beta Ni nada Es que son mod No sacan betas En los DLCs De GTA Es que Pero bueno Que aquí Lo que podéis ver Es esto Que son Estos son Los aviones Que vais a poder Ver Que se verán Vamos Es decir Estos son oficiales Lo meterán más Como sabéis Pero vamos Lo dicho Si habéis visto algún vídeo Que no quiero decir Que los aviones Vayan a ser falsos Vale Que no Que no es que sean falsos Sino que son Son mod Que se pone en el ordenador Y se prueba Pero vamos Que no hay ninguna beta Ni nada Porque si hubiesen betas A mi me lo hubiesen dado Y demás Pero vamos Que no hay betas Ni nada Es decir Que estos son los aviones Y bueno Hablando de este avión Pues vamos a ver Que este va a ser El más rápido Sin duda Como el otro Y nos trae Misiles Como estamos viendo A los lados Incluso yo diría Que este avión Es el que hemos Hablado antes No sé Podríamos confirmar Que sí o no No lo sé Vamos Pero vamos Va a ser uno De los más rápidos Igual Tiene misiles A los lados Metralletas Y demás Y un propulsor Atrás Para que vuele Si no Este avión Va a volar poco Pero nada gente Hasta aquí El segundo vídeo De hoy Espero que os haya gustado A ver si pueden llegar En menos de 24 horas A 1300 likes Para que sigan Las cuentas chetadas En los vídeos No cuentas chetadas Ya quedan pocas Las tarjetas El ciburón En los vídeos Vale Y nada Espero que os haya gustado El vídeo Debe un pedazo A ver Suscríbete Si no estás Y gente Nos vemos mañana En el DLC Que vamos a liarla Parda Así que nada gente Dicho esto Nos vemos En el siguiente vídeo Adiós chavales ¡Woo!